Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. Por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató. Que me limpió, que me da vida eterna. Y tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Andelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. Por la eternidad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Y tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad.